Tomar tequila podría ayudarte a adelgazar. Todos saben los problemas que causa el alcohol, pero ¿perder peso será uno de ellos? No es que el tequila sea un producto milagroso, sin embargo, investigadores descubrieron que tomar un shot de tequila después de comer podría darte la sensación de saciedad, misma que durará hasta la hora de tu siguiente colación y así permitirte que una cena ligera te deje satisfecho. ¿Y cómo es que eso me va a ayudar a bajar de peso? De acuerdo con la Sociedad Química Americana, al beber este destilado los niveles de glucosa en tu cuerpo pueden llegar a disminuir gracias a las agavinas. Esta forma natural de azúcar propia del agave puede actuar como fibra dietética y generar en mayor cantidad la hormona que retarda el vaciado del estómago, estimulando la creación de insulina y dando esa sensación a las personas de estar más llenas. Cabe mencionar que si quieres agregar el tequila a tu dieta para ayudarte a bajar de peso, lo mejor sería consultarlo primero con un nutriólogo. Además de ayudarte con el peso, el tequila tiene otros beneficios. Controlar el colesterol al disolver la grasa. Aumenta la calidad de sueño. Sirve como afrodisíaco. Equilibra la presión arterial. Perfecciona la digestión, sobre todo a quienes tienen colitis. Combate el estrés. Mejora la circulación. Así que ya sabes, la próxima vez que te digan un tequila para el desempance, no le digas que no, aunque siempre consulta a tu nutriólogo. ¡Gracias! ¡Gracias!